Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan, es una rivalidad creciente y llena de pasión. Realmente es un espectáculo para la vista, se ve y se siente como un gran partido, cabezazo, como los perdonaron. Contreras Oiga doctor, ¿quién cree que será el hombre clave del partido? Carlos Rodríguez es un volante con muy buena técnica. Se eleva, casi les cuesta el gol. Contreras Gutiérrez Rotondi Rotondi Sin fila hacia el arco Está libre y tiene un enorme cabezazo Gol 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 Del Cruz Azul Un gran esfuerzo de equipo, se vio claramente la transición de defensa-ataque e hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Se vuelve a poner en juego el balón, está uno a cero, infracción, falta, tiro libre, le muestra la tarjeta amarilla. No irán más lejos, topan con pared. Rotondi 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 Antuna, que bien le pega, le pega, gol, la clavó, es espectacular el gol que buscaba. Y en cuestión de minutos anotan una vez más. Bueno, me impresionó tanto el desbarque como el pase, ambos generando angustia en la defensa hasta convertirse en el mayor de los desastres. Rotondi Cruz Azul Cruz Azul tiene una ventaja de dos goles y de aquí en adelante todo será comodidad. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Rotondi Quiere quitárselo y lo consigue. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Rodríguez Rodríguez Fierrazo descomunal Y prueba de nuevo Y los postes nuevamente son protagonistas Rodríguez Pelota para Gutiérrez Eso fue sin duda deficiente Sigue avanzando Una intercepción importante Lorenzo Farabelli Metió el pie y se la robó como un niño Falta Una decisión fácil y justa al final Termina la primera mitad, nos vamos al medio tiempo Conclusiones de la primera mitad Tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles que lleva O irá la segura intentando defenderlos Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo Muchas gracias Aquí están los jugadores Empiezan los últimos 45 minutos de juego Antes de agobiarse por volver a conectar con el partido Debe evitar un resbalón y que no les metan otro gol Porque entonces sí ya sería definitivo ¡Caionazo! Sí, jugó a lo seguro Busca opciones, ¿quién se desmarca? ¡El disparo! Entra el defensa Fue muy evidente esta falta Antuna Hace una jugada fantástica Cuidado que esta es muy buena González La cantidad de espectadores de este partido Fue de 80.953 Rodríguez Atención, tiene tiempo y espacio de sobra ¡Le pegó directo! ¡Gol! Así se juega señores ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! ¡Gol! Además de que le hicieron ver tan fácil de hacer La manera en que avanzaron tras recuperar la pelota Si quieren saber cómo se hace un contraataque Ahí les va Sacan del medio Tan solo un gol los separa Este gol les permite creer en el milagro Veremos si se materializa La tira lejos de su campo ¡Cortó el balón! Muy buena decisión por parte de Tijuana Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina Por delante No, lo tienen que hacer de esta forma No, nomás no lo iba a dejar pasar Y la pasó donde no había nadie González Ese es un pase de Cali ¡Llegó el impacto! ¡Gol! Está adentro, el gol es para celebrar ¡Esto es espectacular! Increíble lo han logrado Se ha dado la vuelta todo el encuentro Solo frente a la portería Imposible fallarla Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse Para el toque final Ya no hay diferencia entre los equipos Están empatados Este gol es de una inyección de energía brutal ¿Les alcanzará para lograr la victoria? ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol Un contraataque fantástico Cruz Azul Aprovecha que se ha interrumpido el juego para utilizar su primera ventana de cambios Sepúlveda Está entrando como se esperaba Será un final frenético Esperemos que tenga tiempo suficiente para hacer un impacto Están ganando por la mínima diferencia Y todo parece inclinarse cada vez más a su favor Los goles siguen subiendo al marcador El gol 손oma L required hojun producto ¡Gol! Toma Apurrao 빠해�a Sin tiempo ni espacio para defender, las cosas no podían ser más fáciles Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería Y desde ahí, nunca, pero nunca falla ¡Y el cambio ya hizo de las suyas! ¡Por favor! Apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo a la portería ¡Increíble! Bien, es momento de que saquemos la primera ronda de convocados del banquillo Se presenta con una clara muestra de decisión Sí, es hora de tomar una decisión valiente Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo Bueno, esto demuestra lo que la determinación puede conseguir ¡Sepúlveda! ¡Sepúlveda! Y cuidado porque los tomaron por sorpresa Blanco El árbitro consulta su cronómetro ¡Le pegó! Y esta es la última jugada del partido Porque el árbitro ha dado el silbatazo final Es uno de estos juegos que transcurre en un abrir y cerrar de ojos Creo que eso prueba lo interesante que fue este partido Pero pues hay que sacar el resultado de una u otra manera Y solo así vas a lograr eliminar a uno de estos dos equipos Ambos conjuntos siguen igualados después de 90 minutos Así que la suerte del partido se decidirán los penales ¡Sepúlveda! ¡Sepúlveda! Ahora vamos a la tanda de penales Los especialistas estarán procurando tranquilizarse porque la presión es muchísima Salcedo lanzará el primer tiro ¡Gol! ¡Uno a cero! Se tiene mucha confianza y consigue engañar al arquero Sin duda sabe de lo que es capaz ¡El impacto gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! Y el segundo hombre da un paso al frente Necesitas estar bien concentrado en situaciones como este Fue exactamente lo que mostró Madrigal Es el segundo tirador ¡Gol! El portero se fue al otro lado Una ejecución brillante Nunca dejó de ver al portero Piovi tirará el tercer penalti ¡Ah! ¡Qué gran parada! Este hombre fue más listo que el delantero Es como si el portero hubiera sabido exactamente a dónde iba a tirar ¡Gol! Engañó al guardameta El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro ¡Gol! La puso a la izquierda del guardameta Ejecución perfecta del penal Engañó también al portero que no salió ni en la foto ¡Espléndida tajada del guardameta detuvo el penal! Sentía que podía suceder La forma en que se movía desde antes Buena tajada ¡Gol! La puso a la izquierda del guardameta Una ejecución con una gran frialdad Si el penalti se tira también Por más buen portero que sea No tiene chance Al fin y al cabo, señor García Ese penal decidió el resultado de este partido Al final prevanecieron Toda la tortura emocional y las penurias valieron la pena Ha sido un largo partido Y los tiros de penal no son la forma más feliz de terminar un juego No cabe duda que jugaron muy bien para ganar Ha sido un partido extraordinario Nos vamos satisfechos a casa Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martidoli Les agradecemos a todos Agradecemos a nuestro experto, el Dr. García Aprecio sus palabras